Gente, en otro prisma continuamos desde la Expomóvil 2009, un día muy ventoso y muy frío. Por ahí nuestra compañera Carol decía que hacía sol y que para qué traíamos suéter y que esto y que lo otro, pero claro, ella es de aquí y aquí es caliente, pero San José no es caliente, así es que... Tienes que conocer San José, sí, exactamente. En esta oportunidad, sí, como no, en esta oportunidad estamos en otro... Esta es una parte nueva de la Expomóvil, yo no conocía esta parte, este año es como novedad, pero bueno, no importa. Y estamos acompañados de la señorita Bianca Quesada, a quien vamos a saludar, ¿cómo estás? Hola a todos, un gusto. Bueno, ¿se acuerdan el año pasado que ella estaba también por aquí? Bueno, en otro estante y con otras chicas, pero estuvimos con ella. Como cinco éramos, como cinco. Era el equipo de fútbol cinco, ¿de acuerdo? Sí, hoy estoy solita, toda la expo estoy solita. Bueno, pero no importa, contanos, ¿cómo ha estado esta Expomóvil 2009 para vos? Estuvo muy bonita, ha llegado mucha gente, como en todos los años, sí está un poco ventoso, entonces traer abrigo y zapatos cómodos también, porque hay mucho que caminar y mucho que ver. Yo por eso ando en zapatitos cómodos. Claro, ya están cafés, pero eran blancos cuando llegué aquí. Fueron blancos. Fueron blancos en su momento, sí. Estás en Pencar, ¿qué estás haciendo aquí? Contanos. Es uno que tiene que ver con videos, con DVDs, con Bluetooth, con GPS y con Radies. Todo lo que es entretenimiento para su automóvil. Lo puedes conseguir aquí en Pencar, en la Expomóvil 2009. Bueno, Bianca, para anunciar, ¿qué les pareció? Sí, sí, no, sí, yo vendo aquí, todos, ¿qué están? Por eso los estoy esperando para que vengan y yo aquí les voy a hacer precios y les voy a vender. ¿Oí? ¿Qué? Venir, rándalas, así, con esa invitación. Así, sí, foto y todo, hacemos fotos aquí. Hacemos... Sesión de fotos también, para quien quiera. ¿Está bien, no? Está buenísimo. Bueno, ay, perfecto, eso está más que bien. ¿Qué... has estado toda la expo o solo algunos días? ¿Cómo ha estado eso? Estoy de viernes a domingo, como de 3 a 7 los domingos. Y de 5 a 9 sábados y domingo. No, sábados y viernes, perdón. Todos, bueno, salados, porque cuando vean esto ya se acabó la expomóvil, pero bueno, este, ese era el horario de Bianca, para que supieran... Ese era tu horario, ¿verdad? Exactamente. Y aquí estoy más que todo en la noche, sí, recibiendo mucho frío. Sí, se va a enfermar Bianca, pero bueno. ¿Cómo va tu carrera en este 2009? ¿Cómo ha estado? Porque se anuncia un montón de... No sé, hay mucha gente pesimista que habla cosas raras este año 2009, entonces, todos nos vemos afectados, pero a vos, ¿cómo te está yendo hasta ahora? Bueno, por el momento me ha ido bien. Claro, si ha bajado mucho lo que es el trabajo, comparado a otros años, creo que se va a poner un poquito peor, porque lo que es este... mayo, junio y julio, en lo que es el modelaje, baja mucho. Y si ha bajado esos meses, entonces pienso que va a estar un poquito flojo. Pero no, igual ahí siempre sale algo, sí, sí, esperando recuperar ya como final de año. Siempre pasa. Sí, exacto. Ok. Bueno, Bianca, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. No, bien, gracias a ustedes por venir a acompañarme un ratito y hablar un ratito, porque tenía mucho frío y entonces aquí me calenté con ustedes. Muchas gracias. Hola, gracias y esperamos que el próximo 2010 estemos por aquí otra vez. No sé dónde, pero estarás vos, pero por ahí te buscaremos. Espero estar por aquí, o ojalá aquí en Pencar, ¿verdad? Y si no, entonces, ahí los veo en el 2011, será. Cualquier cosita. Perfecto. Ella es Bianca Quesada, por si no la conocen, se las presento. Hola, mucho gusto a todos. Para el que no puede ver esto en la TV y vos también, esto pronto estará en youtube.com, barra inclinada en otro prisma. Visítenos, ahí tenemos los programas que van saliendo en televisión, los vamos subiendo ahí después, para que no haya quejas de que es que no lo puedo ver, porque no tengo el canal. ¿En youtube pasa, verdad? ¿Tú estás ahí? Ah, ok. Ahí estás todo el año. Ahí estoy todo el año, ya saben, no hay excusa de no verme. Lo dijo Bianca, nosotros continuamos. Esto es en otro prisma, ExpoMovil 2009. Chao. Bien, gente, continuamos con más de en otro prisma desde la ExpoMovil 2009. Y para que vean que aquí no solo hay carros, también hay otras cosas relacionadas con carros, pero no solamente venta de carros. Nos vinimos a Pencar, que es un stand, el cual ya Don Rodney Calderón les va a explicar de qué se trata. Primero lo vamos a saludar, él es el gerente de ventas. ¿Qué tal, Don Rodney? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien por dicha, contentos de estar con ustedes y gracias por atendernos. Cuéntele a la gente en otro prisma de nuestro programa, ¿qué es Pencar? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Ok, Pencar es una compañía que se dedica exclusivamente al entretenimiento para automóviles. Sistemas de entretenimiento en el dash, cabeceras. También tenemos ahora lo que tiene que ver con los sistemas de bluetooth, ¿verdad? Ahora con esto de la seguridad, la ley de tránsito, sistemas de GPS. Sistemas de cámaras de retroceso, televisión en el automóvil, a esto nos dedicamos en Pencar. ¿Cómo les ha ido en esta ExpoMobile 2009? ¿Cómo lo valora usted hasta hoy? Todavía faltan unas horas, pero... Sí, un éxito. De verdad que para Pencar ha sido todo un éxito. La respuesta al público ha sido muy, muy, muy favorable y aquí estamos todavía esperando el cierre, ¿verdad? Su opinión ya personal sobre la ExpoMobile, ¿qué le parece? La ExpoMobile siempre es un evento muy bonito, muy atractivo, en que la gente viene, disfruta, en familia, con amigos y además hace muy buenos negocios. Es un evento muy importante y que ojalá se mantenga por muchos, muchos años. Digamos, si hay gente que no vino a la ExpoMobile, porque usted sabe que siempre hay gente que no viene a los eventos, pero tiene interés en obtener productos de ustedes, ¿cómo lo hace? Sí, nosotros estamos en Paseo Colón, contigo a Kentucky. Nuestros teléfonos el 22 22 50 26 y también en info arroba rminternacional.com. Ahí se encuentran toda la información sobre sus productos, es así. Pencar.com es nuestra página. Perfecto. Queremos agradecerle, los Rodney, muy amable por estar con nosotros. Éxitos en lo que queda de esta Expo. Y bueno, no sé si habrá el 2010 ExpoMobile, si no cuando vuelva a ver, ojalá nos veamos de vuelta. Aquí estamos para servirle, esto es su casa. Muy amable, gracias. Nosotros continuamos en otro Prisma desde la ExpoMobile 2009.